Mientras tanto, dos policías fueron blanco de las balas mientras investigaban un robo en Nueva York. Como nos cuenta Nayeli Chávez-Gallard, en medio de una persecución, el sospechoso abrió fuego. Con aplausos fueron recibidos al salir del hospital el oficial Christopher Abreu, quien horas antes recibió un disparo en la pierna y su compañero Richard Yaruso, quien fue alcanzado por una bala al estómago que rozó contra su chaleco antibalas. Ambos oficiales de 26 años de edad detuvieron esta madrugada a un inmigrante de origen venezolano, identificado como Bernardo Castro Mata, de 19 años, por ir manejando una motocicleta en sentido contrario sobre una avenida en el condado de Queens, Nueva York. De acuerdo con el reporte policial, Castro Mata, quien no cuenta con un récord criminal, pero es sospechoso de algunos robos contra personas en el área, se bajó de la moto y echó a correr, luego sacó un arma y disparó contra los oficiales. La policía le devolvió un disparo en el tobillo que logró detener al sospechoso, que luego fue trasladado en una ambulancia al hospital. Gracias a este chaleco, hoy un oficial joven de la uniformada regresa a su casa luego de haber protagonizado un acto de violencia sin sentido y sin respeto por la vida, dijo el alcalde de la ciudad en una rueda de prensa. Mientras tanto, en el refugio, este inmigrante dijo no estar seguro de que el joven venezolano viviese ahí y añadió que algunos de los huéspedes son visitados por personas que no andan en buenos pasos. Pero la mayoría de personas que ven acá o la totalidad de personas son trabajadores, acá en este edificio casi no hay problemas, casi no hay como ese tema de que la gente anda armada o que se pierden, que roban cosas a nosotros mismos, no. La policía aún está por imputar los cargos formales en contra del sospechoso. Tanto el alcalde como el comisionado del departamento de policía de la ciudad recalcaron el profesionalismo y la proeza de los oficiales para manejar esta situación que pudo haber terminado en una terrible tragedia. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, primer impacto.